Benidorm es la capital turística de la Costa Blanca y cuando llega el verano son miles los turistas que se acercan hasta la ciudad para disfrutar de las vacaciones. Las razones para venir a Benidorm son múltiples pero hay una que siempre está presente, el clima. El clima es el gran reclamo de Benidorm pero hay otra razón poderosa que atrae a miles de turistas y que es difícil de encontrar en otros destinos, la diversión. Lo cierto es que en muchos casos los turistas que llegan a Benidorm son asiduos a la ciudad, personas que llevan muchos años siendo fieles a una ciudad en la que encuentran todo lo que necesitan. Benidorm es un destino que ha sabido modernizarse y sumar con los años nuevos atractivos como los parques temáticos o los festivales que han conseguido que cada vez que una persona vuelve a Benidorm encuentre algo diferente.